¡Muy bien! ¡Empezamos de la lucha! ¡Muy bien! La Universidad de Costa Rica, viviendas y cafeteras construidas... Esta rosa hoy... ¡Aló, aló! Aquí estamos trabajando por un presupuesto justo. Como un solo bloque, las cuatro universidades públicas, la UCR, el TEC, la UNA, la UNED y la Sede Interuniversitaria de Arajuela, todas unidas. Porque todos y todas queremos luchar por un financiamiento justo. No al 4%, no a la reducción de este financiamiento. Sí, a un financiamiento justo. Sí, para continuar, se presenta la vuelta...